¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Yo soy Gilda. El día de hoy les vengo a platicar sobre unos nuevos productos asiáticos que conseguí en la tienda de I Love It y les vengo a platicar mi experiencia. Ya tengo más de dos meses utilizándola, así que ya tengo de verdad una opinión y les vengo a platicar qué onda con ellos. Antes de empezar, como siempre les recuerdo, tengo redes sociales, ustedes me pueden ubicar en ellas como Fildaxi. Y bueno hermosas, pues ahora sí, vamos a empezar. Bueno chicas, son varios productos, pero solamente los voy a mencionar o voy a platicar de los que más me gustaron, les voy a platicar mi experiencia, les voy a dejar toda la información aquí en la caja de descripción, trataré de verdad de dejarles el enlace directo por si ustedes gustan. Los precios, bueno pues también se los voy a decir porque al final del día están en la página, entonces qué más da. Y bueno, primero les voy a platicar sobre esta mascarilla que se llama Pack Flurry. Hay diferentes presentaciones, yo tengo en específico esta que es de Cookies and Cream, por ahí hay una de Choco Mint que también es muy buena. Bueno, el precio de esta mascarilla se los pongo cuesta $299 pesos. ¿Cuál es la función principal de esta mascarilla? Bueno, es una mascarilla, vean, está usada, huele delicioso, en realidad huele al chocolate blanco, al Cookies and Cream de Hershey, a eso huele, no la he probado nunca. No, no sabe nada bien, pero bueno. Esto al ponértelo en el rostro pues tiene como pequeños granulitos que yo no quiero, no voy a pensar que son galleta. Estos granulitos al colocártelos sobre el rostro y al masajearlos se vuelven como gránulos exfoliantes, scrubs. La limpieza que te otorga esta mascarilla es de verdad increíble. Está recomendada utilizarla dos veces por semana. Yo no soy tan constante, la utilizo solamente una vez por semana y ya he visto cambios. La piel ya no la tengo tan grasienta, ha controlado mucho el tema de los barritos. A mí siempre es, bueno, los barros, los brotes, las espinillas que salen en esta área es por un tema hormonal. A mí me salen cada que se acerca mi periodo, después, antes, todo lo que tenga que ver con el periodo y esta parte de brotes es eso, tema hormonal. También tengo un problema en el crecimiento del vello. Aquí también me salen como muchos brotes, muchas espinillas y esto me ha ayudado a erradicarlos porque quiero pellizcar mi cara lo menos posible. Esta de verdad, de verdad, se las recomiendo. Este es uno de los tres productos de los que les voy a presentar que más me ha gustado. ¿Por qué? Pues porque exfolia, porque elimina las células muertas, porque aparte de su poder de exfoliar, esto tiene un hidratante. Estaba leyendo en la página que creo que tiene mantequilla, no, a ver, manteca y cacao y carité. Eso te hace que no te deje la cara tan tirante, tan deshidratada, estás exfoliando, pero no te deja la piel seca. Entonces, esto es lo que me gusta de un exfoliante, porque hay muchos en el mercado que sí te exfolian, pero te dejan la cara súper seca. Y para mí eso es un problema porque, primero, la puedo tener muy grasosa y si pongo un exfoliante cualquiera que no tengas estas propiedades que en especifico esto tiene, me empieza a... pues se me empieza a deshidratar la piel y se me empieza como a despellejar. Entonces, por eso es que esta de verdad me gusta muchísimo. ¿Cómo es que la aplico? Con los dedos, la aplico así a toquecitos, la dejo, no sé, unos 10 minutitos y después la empiezo a masajear con movimientos circulares. La dejo aproximadamente 20 minutos. La pongo sobre todo el rostro, obviamente evitando el área de los labios y el área de alrededor de los ojos. Y después la retiro con agua caliente, con agua tibia, con un pañito o en el lavabo, de verdad, resultados inmediatos. Te queda la piel luminosa, hidratada y muy muy suave. Ok, ahora les vengo a enseñar esta crema que, ay Dios mío, la estoy de verdad disfrutando muchísimo. Esa es la palabra, la estoy disfrutando. Los componentes que tiene, bueno, aquí lo único que tiene, que entiendo es que tiene o contiene ácido hialurónico. Y bueno, es esta su presentación. Y se llama Ultra Subun Cream. Ok. Aquí dice que sí, que contiene ácido hialurónico. Pero, ¿qué les parece si me meto en la página Dailovit y les voy a platicar y les voy a leer lo que dice su ficha técnica? Porque la página también es algo que me gusta, que viene como especificaciones, cómo utilizarla, para qué sirve, bla, 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 bla. Y bueno, dice que esto contiene 45 mililitros. No se me hace que más, eh, porque yo ya lo he utilizado un montón. No, sí, 45 mililitros. Y la verdad es que yo lo he utilizado como 30 veces y aún tiene más de la mitad. Bueno. Ok. Dice que contiene una disolución del 30% de ácido hialurónico, una altísima concentración de principio activo que proporciona una efectividad a nivel superior. Ok. Es de textura ligera, nada grasa, se funde con tu piel rápidamente, sin dejar rastro y proporcionando, perdón, de inmediato un confort. Ok. Dice que suministra inmediatamente humedad a la piel, rellenando los tejidos y proporcionando hidratación. El ácido hialurónico y adenosina trabajan conjuntamente sobre las arrugas, rellenando el espacio intracelular y atenuándolas visiblemente. La savia de bambú favorece la producción de colágeno. Dios, reduce los procesos inflamatorios de la piel, así como las irritaciones derivadas de tratamientos agresivos. Dios, tiene tantos beneficios. No había leído esta ficha técnica. Ahora entiendo por qué es que la amo. Les voy a platicar. Cuando yo exfolio, cuando ocupo esto y después me hidrato, me humecto la piel con esto, es que el efecto es... Dios mío, la voy a utilizar ya a diario. Aquí dice que la puedes utilizar cuantas veces sea necesaria. Yo solamente la utilizaba después de exfoliarme o algunas dos o tres veces por la noche. Dios mío, como dice aquí en el texto, de verdad sientes... Yo ya estaba teniendo muchos problemas. No sé si recuerdan, se los había platicado, que ya estaba teniendo como estos problemitas que cualquier corrector se me agrietaba y eso es porque estaba deshidratada y cuando estás deshidratada se te notan más las arrugas o se te hacen arrugas que no tienes. Esto, de verdad, te deja la piel tirita, lisita, nada tirante, te la deja hidratada, la sientes luminosa, la sientes parejita, los poros los disimula. Es que es una súper crema. Esto costaba 300 pesos. Ahorita tiene el 40% de descuento y cuesta 179. De verdad, si tienen la oportunidad de comprar esta crema, totalmente hace la diferencia. Ninguna crema, de verdad, ninguna crema hidratante, ni siquiera un serum carísimo que ustedes saben que a mí me gusta comprar el serum, el serum, perdón, de estilo del que cuesta 3 mil pesos casi. Tengo los efectos con ese serum como con esta crema. Dios, con razón la amo. Voy a conseguir más de este producto porque de verdad es genial. Y ustedes podrán ver mi piel como que se nota más lisita, como que las manchitas... Bueno, ya las pecas, de verdad, que es un tema en el que ni siquiera voy a perder tiempo mencionándolo porque esas van a seguir estando ahí y ya no me molestan. Pero ya siento la piel mucho, con mucho mejor aspecto, la siento hidratada, ya no se me despelleja. Ay, amo esta crema, de verdad. Y bueno, niñas, ahora les voy a platicar de un tratamiento de cabello que yo la verdad cuando lo vi dije, ay, esto hasta parece de caricatura, no creo que le haga mucho al cabello. Bueno, vamos a probarlo. Estoy hablando de este que de hecho lo tengo ahí en el baño. Se llama Ser 100. Se los voy a enseñar, miren esta caja. Como que yo no lo veía con un empaque tan serio y por eso es que pensaba que no iba a aportar demasiado en mi cabello. Bueno, este tubito tiene un concentrado de colágeno y de proteínas para el cabello procesado y maltratado que no se la van a creer. Ustedes saben, yo me acabo de cambiar el tono de cabello porque ya tenía como un rubio, como un rubio cansado, ¿saben? Como que por más que yo le intentaba poner tratamientos, mascarillas, gotitas de aceite para revivirlo y para darle ese brillo. Yo ya sentía que no se veía un rubio bonito, ya sentía que se veía un rubio cansado. Dije, ok, ya no quiero ser rubia, quiero ser castaña, me obscurecí el cabello. Pero obviamente yo todavía como tenía un degradado de color, en estas partes de aquí para acá, o de aquí para acá más bien, estoy segura todavía existe cabello con decoloración. Y se nota porque pues al paso de los días el tinte se va cayendo y estas partes de las putas son las que se empiezan a aclarar. Pero, aún así, cuando tienes el cabello maltratado, aunque te pongas un tinte más oscuro, si lo tienes maltratado, va a salir a la luz del día ese cabello muerto, feo, cansado. Bueno, este tratamiento yo me lo pongo después del shampoo. En el baño me lo pongo, lo pongo sobre todo el cabello, una pequeña cantidad y le hago un pequeño chonguito, le pongo una liguita y mientras tanto pues me tallo el cabello, igual me cepillo los dientes. Lo que tenga que hacer. Lo dejo por 10 minutos. Esto yo lo hago dos veces por semana y ustedes no me van a dejar mentir. Vean el cabello que tengo. Miren, para no darles más rollo y para no echarles tanto choro, les voy a contar qué es lo que pasa. Yo antes no me atrevía a salir en videos, sino es que pasaba por mi cabello algún factor con calor. Hábrese de una plancha, de un ferro o algo, porque si no lo estilizaba pues se veía feo, se veía horrible. Crespo, las puntas se me hacían como chinas el cabello chicloso. Bueno, se los juro que ahora, o sea, no me presento ante ustedes con el cabello así nada más cepillado pues porque al final del día no me gusta salir así, pero en los videos, pero en mi día a día les prometo que yo solamente ya plancho el cabello o me pongo o me hago rizos con la plancha cuando grabo videos. De lo contrario, mi cabello ya está tan sano que puedo solamente cepillarlo y que se seque a la intemperie y de verdad que ya no se ve ese cabello sacatudo, ese cabello grifo, que se ve reseco. Esto de verdad ha cambiado la apariencia de mi cabello. Tanto que al tener un cabello más sano, pues cuando lo quiero planchar es mucho más fácil porque les prometo que en tres minutos le paso la plancha nada más por aquí algunas partecitas que se vean como despeinadas o rebeldes y está listo. Y el cabello de verdad se ve enseguida cuando no está sano y vean mi cabello. Lo amo. Este producto tienen, deben tenerlo, de verdad. El costo de esto es de 300 pesos, pero pues no es caro. La verdad para lo que hace Dios no es nada caro. Súper, súper recomendado. Bueno, pues ya les hablé de los tres productos que amo con locura de la tienda, de los tres productos asiáticos que estoy amando en este momento con locura. Tengo otros que la verdad no tiene caso o no tiene mucho caso que hable de ellos porque les voy a ser súper sincera. No los he probado con tanta continuidad como me gustaría para tener toda la información para venir a platicarles. Entonces prefiero esperarme para seguir utilizando ya más adelante si me convencen y tengo una buena opinión de ellos, pues obviamente les vengo a platicar. Y bueno, por ejemplo, es esto que son tres pasos para sacar puntos negros. Esto estaba esperando una ocasión especial para hacerlos, bueno, para utilizarlo, pero ya se vienen las posadas, ya se vienen fiestas de fin de año. Entonces estoy segura que los voy a ocupar. Viene esto otro que, Dios mío, esto se supone tiene un poder lifting inmediato. Entonces para esto, para utilizarla, también necesita ser una ocasión súper especial. Me voy a esperar para mi cena de fin de año de la oficina para llegar como súper bonita. Ya las platicaré también. Y este otro que es un stick para el contorno de los ojos, que este ya lo he probado y lo he utilizado, pero no lo he utilizado tanto porque la verdad es que lo he olvidado. Entonces lo voy a poner en mi mesita de noche, en mi buró, para que antes de acostarme siempre lo utilice. Me gusta el efecto que ha hecho en las aplicaciones que he hecho, pero no han sido suficientes. Entonces no hay suficiente información como para platicarles. Pero bueno, por lo pronto estos tres productos de verdad que han hecho totalmente la diferencia en cuanto al rostro, la mascarilla, el cabello y la crema con ácido hialurónico. Dios, de verdad, estas cosas son como los mejores descubrimientos de mis últimos meses. Me han encantado demasiado. Bueno, niños, pues espero que la platicadita y la experiencia, información que les traigo de estos productos asiáticos hayan sido de su interés. Yo estoy sumamente contenta de venirles a platicar de productos que de verdad me han funcionado para que ustedes tengan como una opción más. Por lo pronto yo como siempre les agradezco muchísimo, de verdad, muchísimo que estén aquí conmigo. Yo les dejo muchísimos besos así bien tronados, abrazos súper súper fuertes y pues nada, nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!